Muy buenas amigos de youtube Vamos a ver, hoy nos toca la SAR 21 Y estamos por aquí de vuelta Y bueno, 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 bueno Vamos a ponernos luz táctica, vamos a ponernos silenciador Vamos a ponernos salsa de patata Todo lo que tengo, aleatorio Sin tener ni idea de como va a ir el arma Tal cual me veis Tal cual voy a la batalla Vale, vamos a cambiarnos las granadas Me gustaría usar mis granadas de fragmentación Porque la incendiaria la verdad es que no me ha convencido La verdad me ha decepcionado un poquillo No sé Vamos Vamos Si carga Hay gente, ¿no? Vamos a ver entonces Vamos 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 Pero aquí los han bajado mucho. Va, ya ha llevado bastantes balas. A eso sí que no... No me lo esperaba. Pi 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 Aparecen de plástico. La balanza se arma, sinceramente. Oh, soy yo. Estoy acostumbrado a más calibre. Es muy triste, pero bueno. Pipo, 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 pipipo, pimba, pipo. Vamos a quitarlo sin silenciador. No lo veo muy útil en este arma. Sin silenciador nunca da. No da silencio. En realidad es que tampoco es que silencie mucho. Y dices que silencia de verdad. Que no se te oye ni disparar. Bueno. Pero es que tampoco es que lo haga. Tenemos mira láser. Estamos desbloqueando cosas del arma en directo. La verdad es que no la uso. Esta no la uso porque no es muy buena, que digamos. No se mueve nada, eso sí, pero no es muy buena. Hay una AC o una ECA. Hubiera dado. Pipo, 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 popo, 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 popo. Vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos, vamos a poniéndonos el láser. Porque nos va a interesar un poquito más. Nos irá mejor porque la verdad es que la luz solo les llama la atención y me las atrae. No me vale para nada más. Así que bueno. Vamos. Bumba, pipo, 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 popo. Come on, chino. On to kill. Nacido para matar. Hombre, no te lo voy a negar. El nombre mola. Muerto en combate. Jejeje. Lo que no sé es como yo he muerto y él no. Eso sí que no lo entiendo, pero bueno. El tío, claro, se ha quedado mirando. ¿Qué cojones? No, no, no. R-21 también, míralo. La verdad es que con este arma apunta muy bien. Es muy precisa. De eso no me puedo quejar, pero las balas parecen plástico. nos mata pero buen tag de clan PC un super tag la 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 su Manacribillado, manacribillado. Manacribillado, 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 manacribillado. Manacribillado, manacribillado. Joder, notas eso, no me está dejando ni uno. Más le vale que se vaya. No sé si se va, no perdemos, pero... Porque mataría yo más. Pero que tampoco supone haber ganado. Estoy ahí, él con un 33. 22-3. Que no sé quién es. No me suena a... Ah, es un apoyo. Es un apoyo, es un apoyo. Vale. Es que un apoyo a la vida es muy fácil. Bien, bien, bien. Pues aquí tenéis el gameplay con la SAR 21. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Bien. 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 Bien.